Saludos comunidad biocéntrica. El tema de hoy es el pensamiento de Heráclito y el principio biocéntrico. Entonces nos hemos basado en el módulo de aspectos mitológicos y filosóficos de la biodanza en la que Rolando explica explícitamente, dice, con esta síntesis de grandes mitos antiguos y de sus figuras arquetípicas, deseo mostrar aspectos destacados de la eterna necesidad humana de celebración de la vida y sacralización de la naturaleza de la vida. Y entre los diferentes mitos que está Deméter, Dionisio, Orfeo, Pitágoras, Heráclito y Cristo. Nos encontramos a Heráclito que apunta directamente al principio biocéntrico. Entonces, antes de entrar en el tema, quisiera hacer énfasis en el por qué ir a la teoría de biodanza. ¿Por qué nutrirnos de la teoría de biodanza? Porque hay, Rolando aquí lo dice muy específicamente, él habla de la gran importancia de celebrar la vida y de la sacralidad de la vida. Entonces, la celebración de la vida la tenemos muy clara, está muy clara lo que es celebrar la vida. Lo que no sé si queda tan claro es la sacralidad de la vida. Entonces, ¿qué es la sacralidad de la vida? Si no generamos en nuestras aulas, no generamos espacios donde surjan preguntas, en el sentido de ¿de dónde viene el principio biocéntrico? ¿en qué se basa? ¿por qué la biodanza funciona de esta manera en las personas participantes? Si no generamos estas preguntas, es porque, a mi modo de entender, estamos centrándonos en la celebración de la vida. Entonces, está muy bien celebrar la vida. Pero si olvidamos la sacralidad que es aquello invisible y que se accede a lo invisible a partir de las preguntas, de las preguntas de ¿por qué? ¿qué? ¿cómo? ¿desde dónde? ¿cuándo? Si no generamos estas preguntas, nos estamos quedando en una parte de la biodanza que es solo la parte externa. Y la parte interna la estamos dejando a la vivencia. Pero es que la vivencia no es solo movimiento. La vivencia apunta a una vivencia integradora donde es movimiento, tanto, cognición también, estados de entendimiento, de lucidez. Entonces, han de haber lugares en la propia sesión donde se den las preguntas. Suscitemos esas preguntas para generar un contexto y ponerla a la biodanza en el lugar no solo de celebrar la vida, que ya es bien importante, sino en el de conectarnos con lo sagrado. Y entonces, ¿por qué la biodanza funciona como funciona? Sin hacer nada extraordinario, solo siguiendo las pautas de la curva y las músicas, ¿por qué funciona como funciona? Porque Rolando era una persona y el equipo estaba con Rolando y los colaboradores y las colaboradoras de Rolando que sistematizaron la biodanza. Eran personas que se preguntaban el por qué, el cómo, el desde dónde. Que eran curiosas, que querían saber qué es la vida, cómo surgen tantas preguntas. Y de ahí, de esa investigación constante, empezaron a desgranar esas cosas que apuntaban a la vida, a valores éticos, a valores pro vida. Y de ahí que todo el método de la curva metodológica, todo el método está basado, las líneas de vivencia que se fueron creando con el tiempo, todo está basado en las preguntas que se hacían Rolando y sus colaboradoras. Y las respuestas que encontraban. Entonces, de ahí la gran riqueza. Y en nuestras aulas, si no compartimos esa riqueza de los antecedentes en los que se fundamenta biodanza, sean los que sean, porque son muchos y muy variados de las ciencias de la vida, con lo cual imagínate, ¿no? Si no generamos curiosidad, ganas de saber el por qué, preguntas, más preguntas al cómo, al qué, al por qué, al orden, qué es el orden de la vida, qué es la vida, ¿no? Entonces, sí que son preguntas que tienen difícil respuesta, pero hay respuestas. Y de ahí se fundamenta el cuerpo epistemológico y ontológico de la biodanza. Entonces, se fundamenta de ahí, de las respuestas que se van encontrando y de las respuestas que vienen de fuera, pero es adentro donde nos conforman, donde encontramos las resonancias. Y a partir de esas resonancias es cuando creamos realidades conscientes. El sistema de biodanza, por ejemplo. Entonces, el principio biocéntrico, que es algo de lo que hablamos mucho o deberíamos de hablar mucho en la comunidad biocéntrica, o sea, en el movimiento biodanza en general y educación biocéntrica, porque es la base de ambos sistemas y del paradigma existencial en el cual estamos sumergiéndonos, ¿no? Pues bien, hablamos mucho, pero ¿cómo se define? Podemos decir, sí, sí, la vida está en el centro. Muy bien, sí, está muy bien, ¿no? Pero, ¿qué es ese centro? ¿Centro de qué? O sea, ¿qué es la vida? Entonces, claro, son preguntas extraordinarias, pero hay gente pensante que las responde en sus criterios. Entonces, una de esas personas es Heráclito, en la que Rolando se inspiró. Después de leer a Heráclito, estudiarlo, dice Rolando, es fácil comprender las afinidades del pensamiento de Heráclito con el principio biocéntrico. ¿Qué parte de la intuición de un universo vivo del cual se desprende una ética humana que sitúa en el centro del comportamiento la sacralidad de la vida? Entonces, ¿qué es eso que decía Heráclito, que es afín al principio biocéntrico y a la sabiduría ancestral, la sabiduría perénela de todos los tiempos? Entonces, ¿por qué Heráclito? ¿Por qué nombra Heráclito? Entonces, vamos a ver un poquito quién era Heráclito. Heráclito de Éfeso. Entonces, empecemos por ahí. Éfeso, la capital de Jonia, y era un lugar de las 12 ciudades más importantes del territorio de Jonia en Turquía. Éfeso era un lugar muy rico culturalmente, de comercio, en el aspecto religioso, y estaba regido ya desde... Éfeso se creó, dicen las leyendas, hace más de 3.000 años antes de Cristo por las Amazonas. Y las Amazonas, ellas daban culto a Artemisa, que era la divinidad que representaba la feminidad libre, independiente, cazadora, gobernanta de su territorio, y una mujer fuerte que ayudaba a los partos y a las cosechas. Esta era Artemisa. Entonces, luego fue ocupada, o cohabitaron, no sé bien, los griegos antiguos, que les llamaban los jónicos. Y ya nos sitúa Éfeso, la ciudad en sí mismo, y ya nos sitúa en un contexto concreto, donde surgen los primeros filósofos jónicos, que son los primeros filósofos antiguos, de la antigua Grecia, basándose en las escuelas de misterios de Egipto y de Mesopotamia. La creencia, la filosofía que había en ese momento de buscar cuál era el inicio de la creación, cómo se crea inicialmente la creación, preguntas eternas, cuál era el inicio. Pues en la jónia ya tenían un pensamiento en el cual se decían que toda la creación estaba basada en un único elemento del cual se generaban todos, una única substancia de la cual se generaban toda la creación. Entonces, a partir de las preguntas cuál es la primera sustancia, el primer elemento que le llamaban ellos, pues surge Tales de Mileto, que es el primero, que dice que el primer elemento, el primer elemento del cual surge la creación de la vida es el agua, que se transforma sin dejar de ser mismo, o sea, en gas, líquido y condensado en la congelación. Entonces, Tales de Mileto decía que era agua. Después salió otro filósofo jónico, también dijo que no era el agua, que era Anaximedes, que decía que no era el agua, sino que era el aire, porque el aire penetraba por todos los sitios, tenía sus fundamentos. Y luego salió otro filósofo jónico, también, que se llamaba Anaximandro, que decía que el primer y único elemento del cual salían todas las creación, era el éter, que él le llamaba de otra manera, pero le decía que era el éter, que era el elemento donde estaban todos los elementos. Y después salió Heráclito, Heráclito más o menos hacia el 550, 480 a.C., o sea, presocrático, 10 añitos más o menos antes de Sócrates. Entonces, él decía que ninguno de los demás eran correctos, porque todos decían lo mismo, ah, no, no, está equivocado, es el mío el que yo digo, ¿no? Entonces, Heráclito decía que no era ninguno de esos tres, sino que era el fuego, porque el fuego tiene su capacidad de transformación y está conectado con el aire y con la tierra, en fin, tenía su propio entendimiento. Entonces, ¿por qué Rolando le interesa a Heráclito y lo une con el principio biocéntrico? Porque el pensamiento de Heráclito no era sólo el que el primer elemento y el único elemento era el fuego, sino que a partir de esas elucubraciones, Heráclito como que fue el primero en afirmar que todo es cíclico. El primero en afirmar, cuando decimos estas cosas, o sea, hay que tener cuidado, porque el primero en afirmar, o sea, no hay nada que sea realmente novedoso, porque esto ya se decía en Egipto, en la Mesopotamia, desde otros lugares, desde otros lugares, y además sabemos que todas las escuelas iniciáticas en general hablaban en mensajes encriptados y que tenían un entendimiento, eran mensajes, o sea, el lenguaje era simbólico y estaban basados en símbolos, además, en las escrituras, por lo cual, y cada palabra de las antiguas lenguas tenía una sonoridad que abría campos semánticos extraordinarios. Por lo tanto, los niveles de entendimiento podían ser muchos y muy variados. Entonces, cuando decimos Heráclito fue el primero o Sócrates fue el primero y tal y cual, entonces dices, bueno, o sea, en realidad primero, primero, es como que que no existe un primero a no ser que hablemos de lo esencial, porque todo lo demás son como como consecuencias de aquello que es lo primero en realidad, o sea, que no hay nada que sea lo el hombre en realidad cuando dice lo primero, no, lo que está haciendo es como descubrir, como redescubrir o desvelar esas cosas ocultas que ya han estado siempre, 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 desde los neolíticos que tenemos jeroglíficos impresionantes, o sea, constelaciones que dices, ¿cómo sabían eso? O sea, círculos, espirales, en fin, un montón de cosas, ¿no? Entonces, la sabiduría es perenne y es unificada. Entonces, cuando decimos primero, cuidadito, ¿no? Entonces, una de las cosas que decía Heráclito y de ahí la importancia en la que Rolando une con el principio biocéntrico es que para él, aún habiendo un elemento primordial, lo más, lo importante era la ciclicidad ciclicidad de todo, de la existencia, de lo que conocemos como vida. Y entonces, él hablaba que, sin afirmar que eso fuera Dios, porque no hablaba de Dios, ninguno de los jónicos hablaba de Dios, él decía que que existe un logos, una palabra, un pensamiento, una mente, o sea, una idea, una idea que le llamaba logos, que es la que promueve, es la que, es la que, de la que surge la, la, toda la creación, por más que el primer elemento sea el fuego, o sea, representado como fuego, entonces, él representaba el fuego como ese logos, como ese logos, entonces, en realidad, fuego, aire, agua, el éter, son, 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 son la consecuencia de lo de lo primero, de lo primero, que luego, fue Sócrates cuando dijo que antes que todo eso había ese logos que sí que era un, no era una substancia, sino que era un, un pensamiento, una idea, un verbo, una palabra, una inteligencia. Mira qué hermoso, aquí, te voy a contar, te voy a leer algunas palabras, algunas frases, que dice, hablando del logos, dice, aunque el logos está en desacuerdo consigo mismo, está de acuerdo consigo mismo, es una armonía de tensiones opuestas, como el arco y la lira. En la oposición hay acuerdo entre lo que no gusta la más bella armonía. la armonía oculta es más fuerte que la aparente. Esta armonía oculta es la materia básica de la existencia. Es hermoso, es hermoso. La sabiduría o forma subyacente de la vida, tal como la entiende Heráclito, es que la condición humana se caracteriza por la lucha, la unión y el alejamiento de fuerzas opuestas. La gente común lo veía como sufrimiento, pero para Heráclito, para él, era el proceso natural de informar. Entonces, él decía que la vida se manifiesta a partir de una idea y solo se puede manifestar en presencia de los opuestos que están en lucha. Entonces, entendamos lucha. Entendamos lucha. Entendamos lucha es defender, o sea, no dejar de ser lo que eres y defenderlo. Defenderlo. De tal manera que cuando te encuentras con otro que hace exactamente lo mismo, se genera el movimiento y la evolución. De ahí que él entendiera las guerras como parte de los ciclos evolutivos de la vida. No es que las defendiera a capa y espada, es que entendía que si nos quedamos con el sufrimiento que genera una guerra o algo que genera una lucha, un desencuentro con dos personas, dos amantes, dos trabajos, dos personas que no se quieren, lo que sea, las dificultades que surjan. Si nos quedamos con el sufrimiento, según Heráclito, él decía que esto era de gente dormida, de gente que vivía dormida y que muy pocos eran los despiertos que podían ver que todo es un proceso, que todo es un proceso, que todos son ciclos y que las luchas, la lucha de los opuestos es natural. Heráclito era una persona que también se le llamaba el filósofo oscuro porque todos sus escritos eran muy encriptados. O sea, él escribía de una manera muy simbólica y lo hacía expresamente porque era difícil entenderlo. Eso decían sus discípulos y la gente en común decía que era muy difícil entenderlo y él afirmaba que era así y lo hacía expresamente porque a él lo que le interesaba es que la gente se preguntara se preguntara qué quiere decir qué me está diciendo con esto a dónde apunta para que el entendimiento no surgiera del otro que me da las respuestas sino que el otro es el agente para que yo encuentre las respuestas y entonces y de ahí surgía el el eterno retorno o sea el que todo es cíclico y que la transformación se da en el ciclo de 360 grados que es recorro todas las fases todos los aspectos todos los grados de la circunferencia y retorno al mismo lugar en otro punto por lo tanto estoy generando la espiral entonces no es volverme a quedar en el mismo sitio y volver y volver y volver no es hacer 360 grados entonces si yo me pongo en esta visión así entonces es hacer 360 grados recorro todos los grados y continúo con lo cual estoy haciendo la espiral cuando estoy en el mismo ángulo de los 360 es cuando puedo observar la transformación que he hecho si no he hecho las 360 grados estoy en 180 que es hecho un cambio solo he mirado hacia otro lugar y entonces lo que hay atrás pues ha quedado atrás y yo estoy en otra posición entonces eso es un cambio no es transformación y eso es lo que Heráclito decía que era lo que como mucho hacían las personas que era un estado de somnolencia los que estaban dormidos no se preguntaban nada no se hacían cuestiones que eso era la gran mayoría algunos pocos se cuestionaban algo y se quedaban en el cambio o sea en ver las cosas desde otro lugar opuesto pero los que realmente hacían la transformación eran tan pocos que dicen que Heráclito como que se desesperaba y que debido a la gran incomprensión que encontraba en las personas pues él decidió retirarse a vivir en solitario como un hermetaño en una cueva en una cueva y que bueno y tuvo una vida así como muy solitaria y y y parece ser que que triste se entristecía de ver la la ignorancia de las personas entonces otra de las frases maravillosas que dice Heráclito dice todas las cosas nacen por oposición y todas fluyen como un río o sea todo es uno pero son dos es hermoso es el yin y el yang las fuerzas la eléctrica la magnética y es un río entonces por lo tanto son tres en realidad el río también hay una dirección entonces no son solo dos fuerzas sino que hay la dirección por lo tanto estamos hablando de la trinidad del trino también bien todo se genera por discordia discordia entonces fíjate la palabra discordia una cuerda doble la doble espiral del ADN por ejemplo una cuerda doble son cosas interesantes dice aquello que está completo es lo que ya no es más que es concordia y discordia acuerdo y desacuerdo y eso es lo que genera la armonía es hermosísimo fíjate o sea aquello que se siente completo está en desarmonía porque está en negación porque porque nega la ciclicidad de la vida el la búsqueda constante él hablaba de la lucha pero o sea pero cambiemos la palabra y hablemos de la búsqueda constante de evolución de las dos partes del encuentro de lo que se habla biodanza en lugar de lucha que son palabras que son un poco más están más cargadas de significados disonantes por decirlo de alguna forma bien entonces Rolando como estudioso de de Heráclito y de tantos otros entonces dice como vemos el pensamiento de Heráclito impregna las concepciones modernas de la termodinámica de la mecánica cuántica sobre entropía negentropía y de la física cuántica entropía la tendencia al caos o sea a la expansión y la negentropía la tendencia al orden las dos fuerzas opuestas yin y yang muchos otros nombres pero estamos hablando de lo mismo y ya se decía estamos hablando de 500 años antes de Cristo y muchísimo antes en la Mesopotamia en Egipto y quién sabe más entonces bueno Rolando afirma la teoría de los ciclos cósmicos que defiende Heráclito está asociada a la del flujo universal de la materia eternamente viviente y aquí estamos hablando de sacralidad de sacralidad porque esto está asociado a un orden cósmico a una a una inteligencia universal que para expresarse se expresa en esa lucha que decía Heráclito en nuestro lenguaje geocéntrico sería en ese encuentro de opuestos armónicos por eso de ahí la oposición armónica o sea que todo está hablando exactamente de lo mismo entonces ¿por qué es importante repito? o sea ¿por qué es importante ir a la fuente de la base teórica de biodanza? porque es muy rica se basa en las ciencias de la vida y porque nos aporta muchísimo conocimiento muchísimo material para poder enriquecer nuestras aulas con nuestras consignas explicando la parte teórica dando a conocer a Heráclito por ejemplo que es muy probable que haya mucha gente que no lo conozca si no es gente que ya estudia los mitos o lo que sea entonces es muy común que no se conozcan todos los aspectos teóricos en los que se fundamenta biodanza entonces si aportamos este conocimiento a nuestras aulas estamos enriqueciendo al ser humano en esa vivencia de esa claridad entendiendo que la vida si bien es una celebración por supuesto si bien es una celebración es una celebración también sobre todo y ante todo porque es sagrada porque es mucho más que nosotros nosotros estamos en medio somos mediadores de la vida entonces ¿qué tipo de mediador soy? ¿soy una facilitadora que facilita que facilito que facilito facilito las dos cosas la profundidad de la propuesta del principio biocéntrico facilito la profundidad o solo facilito la superficialidad esto son cuestiones que nos hemos de cuestionar entonces el problema está en que no nos cuestionamos entonces de ahí ahí radica ahí radica la 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 permanencia porque cuando no hay profundidad las cosas no pueden permanecer porque se agotan se agotan por sí mismas por el propio peso de la superficialidad entonces cuando hay esa profundidad cuando la fuente de la que se bebe es inagotable y es la conexión con lo sagrado entonces ahí no hay como agotarse entonces no necesitamos inventar nada no necesitamos crear prácticamente ninguna extensión ninguna aplicación porque lo que hay con lo que hay hay tanto hay tanto realmente necesitamos aportar cosas nuevas a la biodanza a mi entender a mi entender no no yo llevo 16 años siendo facilitadora de biodanza por lo tanto tres años más estudiando y algunos más practicando la biodanza son muchos los años que llevo haciendo biodanza y conforme me sumerjo más en el cuerpo teórico de biodanza te aseguro que poco tengo que ir a buscar fuera porque las cosas que la actualidad de la ciencia de hoy lo que está haciendo es corroborar lo que ya existía hace siglos y milenios entonces no estoy exagerando no estoy exagerando esto es así entonces es necesario de verdad ir a buscar tantas cosas nuevas cuando no hemos agotado las cosas antiguas y hemos hemos encontrado realmente la profundidad de lo que están hablando de cómo están hablando de Éfeso ¿qué era Éfeso? fíjate una ciudad construida por las Amazonas ¿quiénes eran las Amazonas? ¿de dónde venían? ¿cuáles eran sus criterios? entonces yo no estoy diciendo que el mundo de antes fuera mejor no lo que estoy diciendo es que hay cosas de antes que siguen perdurando hasta el día de hoy y que son esas cosas en las que nos hemos de referenciar porque esa es si permanece y durante tanto tiempo y no ha sucumbido es porque ahí se encuentra la fuente está ahí con otros nombres otros contextos pero el fondo es el mismo era escrito hablaba de lucha y superficialmente podía parecer que apoyara las guerras pero si si le damos el contexto profundo sagrado el que conecta el que realmente conecta la vida que es conectiva por lo tanto estamos hablando de una inteligencia conectiva que es la afectiva la inteligencia afectiva es conectiva por eso es afectiva porque nos conecta nos conecta con lo trascendente nos conecta con una mirada de no solo ver la belleza de las cosas sino entender y asimilar integrar que esa belleza de todas las cosas que existen está sujeta contenida en un orden que se inicia en los opuestos en la danza de los opuestos en ese encuentro poético bien pues nada esta es la el mi compartir de hoy nos vemos en el próximo vídeo amor y servicio de hoy de hoy